Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos, le voy a dar la bienvenida, nada más empezar, Alfredo Perdiguero, porque hoy va a tener un peso especial. Alfredo, bienvenido. Gracias, Carlos. No es que yo te quiera buscar el mal, sabes bien que te quiero muy bien, pero es que lo del informe fake de Grande Marlaska me llega un poquito más arriba de donde tengo yo la coronilla. ¿Soy yo el único que está pensando que todos estos mecanismos maravillosos de la izquierda, que se activan todos, en cuanto resulta que falta una coma en una pieza de periodismo de la derecha, han pasado por alto el hecho de que haya un informe policial? Diciendo una versión que es una barbaridad, contraveniendo todo lo que todos hemos podido ver, literalmente, lo que se veía directamente en las imágenes grabadas. Había, perdónenme la expresión, pero hasta un señor que intentó defecar delante de los manifestantes dentro del orgullo del grupo que estaban de los decíanos. Esto no es una exageración, no es que hiciera el mítico, perdón por la expresión, el calvo, no, 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 no. Es que se bajó los pantalones y hacía fuerza, y seguía haciendo fuerza, y lo intentaban empujar, y la verdad es que el hombre estaba de buen ver, estaba de buen año, bueno, y pesaba lo suyo. Lo intentaban empujar y no conseguían quitarlo de en medio, pero es que él se quedó haciendo fuerza a ver si conseguía, lo obvio. Bueno, pues en esas estamos. Después de ver eso, sale un informe de la policía, si es que de verdad eso es de la policía, firmado por un ministeri, cosa que de la cual, por cierto, no se han dado cuenta los cazafakes, no han visto que en vez de ministerio de interior ponía ministeri, una cosa así un tanto llamativa, ¿no? Pues no lo vieron, no lo vieron. No vieron, por ejemplo, que faltaba el sello de 40 años de la mujer trabajadora obligatoria, en todos los informes policiales, a lo largo de este año. Es obligatorio, directamente por una circular impuesta por el ministerio. Tampoco se dieron cuenta de que faltaba el sello. Tampoco se dieron cuenta, Alfredo, de que uno de los sellos donde ponía cuál supuestamente era la autoría, no venía a la unidad encargada, y simplemente aparecía un genérico, jefatura superior de policía, pero traducido, no sé muy bien a qué idioma, debía ser un idioma indio, porque ponía jefatura superior, todo junto, faltaba el de y luego policía. Tampoco se dieron cuenta los cazafakes. Debían estar pensando en alguna publicación de derechas a ver si encontraban que se había caído una coma. Este informe, Alfredo Perdiguero, ¿esto es serio? ¿Esto es sensato en un país moderno? ¿O esto ha sido una cuñita política que se ha metido? ¿Por qué desde la policía, o mejor dicho, desde el ministerio de la policía,